El viento armónico simple es el que sigue, por ejemplo, un muelle cuando se suelta, que va haciendo así. A mí me gusta verlo de esta manera. Tiene varios estados, un estado de equilibrio. Si tú lo estiras y lo sueltas, vuelve a pasar por el estado de equilibrio. Se comprime hasta cierta longitud y luego vuelve al estado de equilibrio otra vez. Entonces esto se puede ver como una función senoidal. Es decir, aquí está en equilibrio, se estira. Luego vuelve a equilibrio, luego se comprime y luego vuelve al equilibrio otra vez. Y eso se repite ad infinitum. Entonces se supone que esto se puede describir con una ecuación que dependa del centro. Y la ecuación es que la amplitud, es decir, la distancia, el punto de equilibrio es la amplitud por el seno de Wt más cero, donde esto es el ángulo inicial. ¿Vale? Y Wt es la velocidad angular. Fórmula, por si no te acuerdas, la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Y este es el ángulo inicial. Entonces, se despejan primero la velocidad. La velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo. Con lo cual la derivada de esto sería, esto es una constante, se da igual a la derivada del seno, el coseno, y dejo un sitio aquí, porque luego hay que hacer la derivada de lo de dentro, que W. ¿Vale? Se puede despejar haciendo ciertas cuentas sin torres sulonas, deberíamos aprender esta formulita, que la velocidad es más o menos la velocidad angular, por la raíz de la amplitud al cuadrado menos la elongación al cuadrado. ¿Vale? Luego, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que sería la derivada de esto. A por W por la derivada del coseno menos seno de Wt más el ángulo inicial por la derivada de lo de dentro, que es W. Así que sería menos W al cuadrado. Si nos fijamos, esta expresión está aquí, o sea, yo tengo A y el seno, así que puedo escribir que la aceleración es menos W por X. ¿Vale? Y con esta fórmula tenemos el tema hecho. Y te voy a dejar esto. Todos en par de problemas, completito. El parque ahí está, ahí arriba. Que no habéis venido. ¿Cómo que qué pasa hoy? ¿Cuánto? ¿Hoy? ¿Cómo que qué pasa hoy? ¿No te hemos venido? Estamos aquí porque hemos venido. Tengo un alumno de tercero de eso. Bueno, tenía que estar en segundo, pero está en tercero. Que está aprendiendo programación. Te da 20 vueltas, tío. Bueno, a mí también. Sí, sí, es increíble. ¿Tiene una máquina ya? Sí, sí. Le doy el compilado de Java. Venga, toma. Y se pone el tío y dice, ¿hace lo visto como es? Digo. No sé. ¿Eso es esto? Bien, bien. Bueno, pues ya está. Lo pillo, yo lo pillo, pero luego. O sea, ¿te puedo ayudar? No, no le puedo ayudar. No hace falta. El tío ha sido. Te voy a ayudar, ¿no? Me voy a ayudar a mí. ¿Eh? Porque tengo que hacer un proyecto con la idea. Ajá. De un crack, tío. El tío ha sido ingeniero, ¿no? ¿Eh? Bueno, aquí ya lo voy a irse ingeniero. No voy a decir que no somos más impérdicos. No sabe todavía. Física. Me gusta física. ¿Qué va a estudiar? Ah, no. No sé. ¿Un dedo menos? ¿Qué va a estudiar? ¿Qué es ingeniero? Bueno. Bueno, yo se lo digo. Bueno. Aquí pones condiciones iniciales del movimiento. Se podría despejar. Pero tú la vas a poner en el formulario. De tal manera... Entonces, un problemilla simple de esto, ¿eh? Me puede ver con mucho la cabeza. Hoy, mañana sí. Mañana hemos péndulo de algo más y ya está. Vamos, mañana sí viene. Y no voy a tener que ir a buscarte. Porque dice que no da tiempo. Dice... Esa es la ecuación de un más, ¿vale? Me piden la amplitud, el periodo y la frecuencia del movimiento. Esto es una vergüenza. O sea, a mí los problemas estos que no... No, no me parece ni medio bien. Pero bueno. Esto lo es para mí hacer bien. Sí, sí. Esto, ¿no? Sí. Entonces... La velocidad angular es 7pi. La amplitud es 15. Te piden el periodo. Que hemos dicho que es 2pi partido de la velocidad angular. Y la frecuencia es la inversa del periodo. Dice la posición y la velocidad del cuerpo a los 2,5 segundos. ¿Vale? Entonces... La posición a los 2,5 segundos sustituí por 2,5. ¿Vale? Voy a gritar. ¿Ok? La calculadora en radiales, ¡por Dios! ¡Por Dios de mi vida y de mi corazón! ¿Vale? Ha quedado claro, ¿no? Bueno, una le dije eso y se le olvidó la calculadora. Recuerda que la... La velocidad en la derivada. Que era esto. ¿Vale? Y sustituiré el 2,5. Te voy a sacar uno de estos facilitos. Y apuñar a integrales. A tu tiplén. Y... 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 Y da cero. Y... ¿No? ¡Apuñár a integrales! Y... ¡Bien! 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 ¡Bien!